Bueno, vamos a explicar esta zona, que se llama tálamo, que está justo aquí delimitada y está situada a la parte de arriba, le limita el cuerpo calloso y a la parte de abajo está por el hipotálamo, que es esta zona justo de aquí. Perfecto. Esta zona, sus funciones principales a través de las... Sí, el tálamo en realidad tiene una función muy importante que le da su coloración, importante señalar el color, ¿es blanco o es gris? Tiene una sustancia, o sea, un color entre medias. Entre medias que nos indica que hay nervios blanquecinos por la mielina, pero también hay una sustancia gris, que se llama los núcleos del tálamo, que le dan una funcionalidad exclusiva a este, digamos, parte del encéfalo. Y esa función es básicamente la que nos tienes que un poco recordar. Cuéntanos las funciones del tálamo. Las funciones del tálamo es que recibe unos impulsos nerviosos a través de la médula espinal, llega a la zona del tronco encefálico y aquí se para en el tálamo y analiza si es un impulso que deba reaccionar a él y llevarlo a esta zona de aquí, que es la zona de la corteza sensitiva o sensorial o no pasa de esta zona y simplemente no vuelve a dar respuesta a ese estímulo. A ver, dos o tres ejemplos para que recordemos cuáles son los estímulos que son importantes o no, por ejemplo. Por ejemplo, el calor, cuando toca una fuente, por ejemplo, en la mano de calor o de hielo, la sensación de hielo. De frío extremo, de calor extremo, una quemadura sería, por ejemplo, un estímulo que sí dejaría pasar. Y hay muchas veces sensaciones que son un poco importantes o relevantes que quedan un poco ahí y no son analizadas por el encéfalo, ¿no? Por ejemplo, la del, hemos dicho, la del olfato, que es la que no se analiza aquí, porque se analiza en esta zona, hemos dicho, aquí. Es, digamos, el único órgano que no se analiza, pero también temperaturas normales. Normales, no le dan importancia y se quedan ahí directamente. O un simple rozamiento del viento en la cara, tampoco son analizados porque no son importantes. No es necesario una respuesta importante. Eso es. Muy bien. Y, aparte de eso, nos puede situar el tálamo respecto a las posiciones reales del hipotálamo. Sí. ¿Cómo lo identificas al hipotálamo? El hipotálamo está justo en esta zona, que es una especie de triángulo blanco. Y que siempre es fácil identificarlo porque está por encima o al lado de esta, digamos, glándula, ¿no? Que es una glándula endocrina muy importante que se llama la hipófesis, ¿no? Y aquí estaría con el último tramo del tronco del encéfalo, que es el mesencéfalo, justo esto de aquí. Vale, muy bien, Sandra. Genomenal. Genomenal.